Aclaró si es o no su madre. Ya puso fin al rumor. Recientemente, Denise Guerrero, vocalista de Belanova, paralizó a sus fanáticos al anunciar su regreso a los escenarios. Si no lo sabías, la cantante estuvo un tiempo alejada del medio público por problemas de salud mental y un tupo se le encontró. Afortunadamente, todo eso quedó en el pasado y muchos de sus fans están anhelando que ella y la agrupación anuncien su nueva gira. En medio del revuelo por su regreso musical, volvió a surgir un rumor que ha acechado a la joven durante años. ¿Sabes de qué se trata? Resulta que la han tachado de ser la hija no reconocida de Raúl Velasco y María Elena Velasco, mejor conocida como la India María, una famosísima actriz. ¿Qué? ¿Será verdad? Y es que cientos de internautas aseguran que la cantante tiene un gran parecido físico con María Elena cuando era joven. Ante dicha situación, la cantante ha desmentido las especulaciones. Lo hizo a través de Instagram. En su perfil, publicó una foto de su verdadera madre cuando era joven. Y sin decir mucho, puso fin a los rumores. Mi mamá de joven, sí nos parecemos. ¿No creen? Denise Guerrero. En la viral foto, se ve a la madre de Denise cuando era solo un adolescente con cabello largo y oscuro. Se parece, ¿no? De dicha manera, la famosa desmintió tener un parentesco con la actriz mexicana. Así que bye bye a la teoría de que era hija de María Velasco. Y ni modo, las coincidencias físicas existen, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!